¡Op! Sí, Garza, Marco, vamos a cambiar. Bienvenidos a otro videoblog. ¡Ew, party! Bienvenidos a otro videoblog, bebecillos de luz. Aquí estoy, pero soy yo el que estoy hablando, nomás que estoy viendo en mi pinche espejo para saber si soy yo. Uno ya no sabe y dice, oye, ¿qué pedo con que lo hicieron ese vato? Diosito, chingada, madre, pues todos, todos. Bueno, gracias. Bebes, hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante importante. Y es que, sin duda, muchas personas tienen un pedo con los alimentos cuando están buscando apagos focos. Porque nada más el que paga la pinche luz es el que sabe lo culero que se siente cuando un foco se queda prendido. Quieres llorar, güey. Te quieres morir cuando llega el puto recibo. Sí, esos recibos que salen aquí siempre, ingresando el pinche toalete para que les pagues. Bebes, les decía yo que hoy vamos a ver alimentos que puedes comprar fácilmente en tu supermercado sin ningún pedo. Sobre todo para aquellas personas que osan decir que no tienen tiempo cuando están buscando cocinar, güey, o cuidar su alimentación. Y yo nunca he entendido por qué estas personas dicen, yo no tengo tiempo para cuidar mi alimentación. ¿Qué chingados hacen cuando quieren ir a cagar o mear? Y dicen, ay, no tengo tiempo para cagar. ¿Te mueres o qué chingados? No, tienes que ir a cagar o tienes que ir a mear. Lo mismo con la puta comida. Como quiera vas a masticar, güey. Comida, pinche enfermo. Entonces, como quiera vas a masticar. ¿Cuál es la pinche necesidad de decir, ay, es que yo no tengo comida y no tengo tiempo? Y a ver, puñetas, todos, todos tienen que tragar. Todos, tú también. Por lo tanto, hoy, hoy, su perra majestad te va a demostrar. ¿Cuáles son esos alimentos que puedes comprar? Claro está, puñetas, que son empacados. Porque no dudo que va a venir el imbécil aquí a poner en los comentarios. Oh, pero es que tiene mucho sodio. ¿Qué esperabas, puñetas? Que saliera una teigolera de la lata de atún y te diera pinches dos millones de dólares y unas fanfarras. ¿Qué te pasa? ¡Menso! ¡Menso! Si la gente estuviera en la calle, te deberían decir, ¡eh, menso! ¿Y tú? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarlo. ¿Me explico? Entonces, olvídate de esas mamás que si vienen empaquetados y que los pinches, que el sodio y que, ¡ay, es que tiene tantos químicos! Sí, puñetas. Prefiero que te mames eso a que te mueras en cinco pinches años por obeso. Vamos a evitar ese pedo con todo lo que puede traer ser una persona que no está saludable y ser obesa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con alimentos que favorezcan nuestro objetivo. Entonces, vamos a caminar aquí, exóticamente. Vamos a prender las luces porque solamente... ¡Quién pa! ¡Chinga tu madre! ¡Quién chinga tu madre! ¡Electrico! Quien paga las luces... Este todo el cagadal. Quien paga las luces es quien puede saber. Aquí los tengo ya separados, ¿eh? Necesitaría desculpar por los trastes sucios. Muy bien. Les decía que aquí ya los tengo separados. Por ejemplo, por su perra, ese ejemplo. Hay unos topos que a mí me gustan mucho, ¿wey? Los topos, no sé si en todas partes de América y del mundo te diga igual, pero son putas tortillas así tostadas, wey. Cortadas entre ángulos. Me encanta esta marca porque son muy bajos en calorías. Te dice que tiene 17 calorías por porción. Y una porción son como pinches 8 topos, wey. Puedes tomar los totopos de Lulimarzo y no te acabas nunca. Por eso es que compro de chingos. Porque soy totopero yo. El totopo me dice la gente. Otra opción que yo les doy que está fantástica, wey. Son los frijoles, wey. Vienen empaquetados. Lo único que tienes que hacer es abrir el puto empaque, sacarlos y mami. O sea, tú agarras uno de estos. Haces un dip y ya mamaste. Así, así de sencillo es este pedo, ¿ok? Bueno, estos me gustan porque tienen los macros extraordinarios. Son súper bajos en grasa. Pumpkin, que es calabaza, wey. En puré. Esta mierda, wey. Tiene tan pocas calorías, wey. Pero 36 por toda la lata. Tan pocas calorías. Y puede darte una saciedad fantástica. Aunque odio los atunes. Y la realidad es que estos los compré porque los iba a poner en mi libro. Pasar hambre es para pendejos. Como muchos de ustedes saben, estoy próximo al lanzamiento. Por lo tanto, estaba buscando alternativas para las personas que no tienen tiempo, ¿no? Que quisieran comer atún. Pues que consumieran, por ejemplo, latas como estas. Que ya tienen atún y además tienen verduras. Por lo tanto, no saben culeros. Pudín, snack. Así de sencillo y rápido. Agarras un puto pudín, te lo comes y se chingó. Este es otro, es parecido al pumpkin, ¿no? De calabaza. Pero este es puré de manzana, wey. ¿Sí? También tiene súper bajas calorías, wey. Por 100 gramos tiene 44 calorías. No mames, es una chulada, wey. Tortillas, wey. Ya, ya. Vienen paquetadas. Más que las saques y las metas al puto micro. Estas me encantan porque son tres tortillas. De estas equivalen a una de las tradicionales. Vienen también, obviamente, los atunes así en bolsa, wey. No tienes que dejar fuera las verduras. Literalmente abres la tapa, wey. Te chingas estas verduras. Ensalada campesina. Y esta lata, wey, tiene alrededor de 20 calorías, wey. Te da una saciedad chingona. Carne seca, para los que vivimos en el norte. Esto es un platillo muy tradicional que lo hacemos con machacado. Es una puta chulada, wey. Incluye uno de mis platillos en eso. Tomate natural triturado. Es decir, hay un chingo de opciones, wey. Que puedes tener aquí. Aquí está, más sinceramente, por lo mejor. Esta hermosura, la proteína más hermosa y bella del mundo. Estamos enviados a todo México y Estados Unidos. O sea, es una belleza. Ahora, aquí les voy a enseñar también otros paquetes, wey. Por ejemplo, este, wey. Oye, yo no tengo tiempo para comer y hacer al pollo. Ya bien hecho, wey. Ya te lo venden ya hecho. Ya nada más abres y ya está, wey. Luego, oye, es que a mí me gusta la carne. ¿Cómo mamás? Entonces, ahí hay carne. Lo abres y ya está la mamada esa, wey. Yogurgil. Aquí está, wey. Ya nada más lo abres y te lo chingas. No tienes que cocinar nada, wey. Te venden hasta la pinche fruta picada, wey. Ya nada más para que te la comas y ya. Ay, yo sé que a ti te gusta comértela, wey. Entonces, hay cosas, wey, como estas pinches tortillas también. Ya hechas que tú no tienes que batallar para nada. Este es otro de los yogurts que me gusta, wey. Ya nada más te agarras este, pum, te lo chingas y ya. Es decir, tienes un mundo de alternativas. Vamos a ver ahora por acá. A ver qué hay. Tienes un mundo de alternativas, wey. Zucaritas y fruit loops, que los amo. Vea la diferencia entre unos y otros. Estas son las zucaritas tradicionales, wey. Y estas son las crunchers. Las crunchers son mucho más bajas en calorías. Se saben chingonas, wey. Bueno, entonces, hay opciones súper fáciles que tú puedes utilizar. Por ejemplo, las rice cakes, wey. Ya vienen paquetadas, wey. Sacas una pinche rice cake. Ahí le echas CDS1. Mira, yo haría esto, wey. Pondría CDS1. Un scoop de CDS1. Después, fíjate que estoy hablando. ¿No crees que estoy narrando el pinche vídeo? Porque yo sé que tú estás medio menso. Después le pongo miel caro, wey. Así, mira. Lo que haría sería así. CDS1. Después lo revuelvo. ¿Sí? A lo que me salga lo meto al refri un rato. Y luego... ¡A la vid! Me zurra que pases tú, wey. ¿A quién chingado se le ocurre poner cosas así, wey? Ahí. Y tú dirás... ¿Quién? Pues para eso están, wey. Para eso están esas mamás. Para eso las ponen. Pues sí. Pero ustedes tienen que contemplar que siempre hay un puñata rudo en la casa que abre las cosas como si no hubiera mañana. Chinga, me ahorita que venga mi vieja se va a enojar. Pero bueno. Entonces, wey. Ya que pase en 10 minutos, lo saco al refri, lo pongo en una rice cake, me lo chingo. Así de sencillo y rico. Así de sencillo y rico es este pedo. Una vez que deshecho el cagado, yo ahorita lo voy a tener que recoger antes de que venga mi mujer y me castigue. Y ella decide que yo esté castigado. ¿Qué es la que mandes? Esa es la realidad. He de decirles, bebés, que todos tenemos perro tiempo para llevar a nuestro cuerpo a un gran nivel, wey. Existen un putazo de enlatados en el supermercado que puedes ir a adquirir y poder llevar una alimentación bien chingona. Cualquiera que sea tu objetivo, wey. Perder grasa corporal, incrementar musculatura. Cualquiera que sea tu objetivo, puedes llevarlo sin pasar nada de tiempo en la cocina, wey. Y ahora, otro de tus grandes aliados, wey, es esta mamada, wey. Es el micro, wey. El micro, wey, es una chulada, wey. Aquí puedes cocinar todo, wey. Te pido una señora disculpa por esos pinches hombros que me van ahí. En el micro, en el microwave, puedes cocinar un chingo de cosas muy sencillo. Inclusive en mi libro tengo más de 25 recetas que puedo hacer en el micro. Súper saludables, súper saciantes, súper ricas en proteína. Que literalmente te tomará menos de un puto minuto llevar a cabo. Así que ya sabes. La próxima vez que digas, es que no tengo tiempo. Lo único que te mereces son dos cosas. El cuerpo que tienes, que seguramente está culero. Y la segunda y no menos importante. Gachetadas de padrastro. ¡Bum! Espero que hayas disfrutado de este video, bebé. Ya sabes que si quieres mentoría personalizada o quieres llevar tu cuerpo a un correo nivel, te invito a que me envíes un correo a info. Arroba cuerposde campeones punto com. O bien, visites mi página web. Triple dole u punto cuerposde campeones punto com. También en la descripción de este video te voy a dejar un enlace directo. Para que puedas recibir información de mi mentoría personalizada. Vía WhatsApp. Además, mi libro estará dietas para pendejos. Lo tienes disponible para todo el mundo. Sí, en todo el mundo. Te voy a dejar también aquí los links. Y el lanzamiento de mi próximo libro. Pasar hambre es para pendejos. Con 100 recetas, wey. 100 recetas espectaculares. Que su perra majestad te va a enseñar. En texto y en video. Veo, un valor incalculable lo que vas a recibir con este libro. De verdad, wey. Sabores de que te estás cagando que estás viendo ahora. Y dices, no mames, wey. ¿Cómo puede ser posible que yo pudiera comer esto y estar sabroso? Y yo no sabía, wey. Es más, con mi libro todos los putos días van a ser domingos. Lo que para ti es un domingo. Es que, ay, si el domingo sales y como pinche gordo en tobogán vas y te tragas. Lo mismo vas a hacer con mi libro. Pero vas a estar sabroso. Mi palabra la tienes. Bebé, te amo. Quiero leerte en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Y tú eres el motón o eres un campeón. ¡Bum! ¿Qué, Garza? Para que los gamedes leen, wey, wey, wey.